Here's the show to show Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y si no pueden poner un poco también de un monedazo que luego recogemos el episodio en escenario Nos ponemos palas fotos y después nos gritan ¡Fotos! 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 Que mandaron dinero hacia alta ponchada La corriente del lugar no estaba aterrizada Hay una línea en que viajamos era de la fuerza armada Y el otro de donde quedamos era de caer ¡Fum! 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 ¡Chachama caras como venimos cacho! Que es parecido que no. Uno precio que nunca vas a hablar. ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal!